Le pega, le pega, le pega y termina con un derrame cerebral. Hola amigos, ¿cómo están? Últimamente han ocurrido muchas tragedias en el boxeo. Personas están preguntando, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Pero en mi perspectiva les quiero dar uno de los factores y una de las razones por las que yo creo que está ocurriendo todo esto. Aquí tengo dos vasos. Este vaso es el cráneo. El huevo es el cerebro. Este vaso tiene líquido. 70% de nuestro cuerpo es líquido, incluyendo en nuestro cerebro. Este vaso no tiene líquido. Estos dos vasos son boxeadores. Este boxeador se preparó bien, tuvo una dieta adecuada, no se deshidrató, no se metió en las saunas, nada de eso. Por lo tanto, a este peleador le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan... Le pegan mucho, 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 mucho. Y gracias al líquido que tenemos en nuestro cerebro para amortiguar los golpes, este boxeador bien preparado, bien hidratado, no recibe tanto daño. Este boxeador, por falta de conocimiento o por X razón, se metió en el sauna, no tomó agua varios días, se deshidrató... Y su cerebro no tiene el líquido que ocupa. A este peleador le pegan, le pegan, le pegan, le pegan y termina con un derrame cerebral. Entonces, amigos, les recomiendo que por favor tomen este deporte en serio. No crean que tienen que dar un peso que no pueden dar, no crean que tienen que deshidratarse, no agarren peleas de último minuto. Como pueden ver en las últimas semanas, han pasado muchas tragedias en el boxeo. Una vez más, un peleador bien preparado y bien hidratado, con toda su agua en el cerebro, puede recibir golpes y salir bien. Este desafortunadamente, tienen que hacer la operación y la mayoría de las veces, terminen muertos. Un consejo amigos, tomen este deporte en serio, instruyanse, aprendan y lo más importante, no se deshidraten. No peleen en un peso que no es su peso. No le hagan caso a nadie, a su entrenador, a su manager, que tienes que pelear en este peso. Eso no es verdad. Peleen en un peso cómodo para que tú estés siempre 100%. Este boxeador, bien preparado, bien hidratado, no recibe tanto daño. ¡Gracias!